La particular relación con el éxito y la fama que suele ofrecer el cine de Hollywood cada vez resulta más cansina y previsible. Algo de eso tiene Personal Assistant, la historia de la relación de una joven chica para todo al servicio de una afamada cantante a las puertas del declive de su carrera. Sin embargo, el film que nos ocupa tiene interesantes destellos que sugieren una profundización en los personajes que finalmente se queda a medio camino. Intuimos ese mundo de jerarquías y residuos de esclavitud en la que cada uno defiende su composición. En este caso, en el mundo de la música plegado al poderío que dan los Grammys. Dakota Johnson sale muy airosa de ese personaje que le toca asumir el sueño americano, que no es otro que la ascensión social. La película pasa con liviandad, algo de agradecer ante una historia que de antemano huele a déjà vu. Muestra las interioridades de la industria de la música y hasta tiene momentos agradables tanto a nivel musical como aquellos basados en las actitudes honestas de sus personajes. Por lo demás, la propia Dakota Johnson se revela como lo mejor de la película, llevando en volandas a su personaje, la asistente personal con dotes para la producción musical. ¿Quién canta? ¡Ay, madre!